¡Drop it! Y muy bien chicos y chicas, estamos en una nueva edición del canal de League of Legends mucho tiempo Cosas de la vida, estamos con Jeffrey en... Eh... Static, Euphoria, que serían los antiguos... Como sé, Darry, Euphoria y Dabur Luka, el imbécil del Static Si y eso... Ah, ok... Bueno, estamos en una nueva partida con League of Legends y ahora vamos a ver League of Legends Y eso... Ya voy a bailar... What you gonna do... Luka, el temor... El dominio... Estaba muteado más encima... Más encima... Me puse a... Me puse a... Me puse a... Me puse a... El ruben estaba muteado... Saludos... Saludos... Música Y... ¿Wuami? Voy... Me estoy haciendo elw... The any wil anyone? coke No, no, te vio milli... No, pero me voy a morir... Oohh Luis El внимание tambiéniam ¡Oh! ¡Ah! ¡Noice! ¡No! ¡ESO también va al video! ¡Vamos a dejar! ¡Listo! ¡Ouch! ¿Qué es eso, güey? Jajaja Pero ojo el Gerardo ¡Ojo el Gerardo! ¡Gerardo! ¡Un mozo! ¡A la torre! ¡Mirenlo! ¡Oh! ¡Es Jesús! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no, no! Hagamos el tipo. ¿Cuál es el tipo judío? Cuatro rubio... ...y el horno, que sería el Sion. Ya, hagamos. ¿Por qué rubio? Porque los judío no se... Los judíos Ah, los alemanes Los alemanes eran rudíos Ahí está, se me dio el tío No, cuando la termine, puta La había comprado como tres objetos Oye, ¿Hagamos el team judíos o no? No le voy Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente división Y le volvemos en un chavo judíos Niga, 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 niga Puta la wema No corta, no podía cortar No podía cortar, wey No, no podía cortar